Con mucho amor y cariño Llegué a ser madre ¿Cómo olvidarlo esos momentos? Donde en mis ojos solo lloraba Y en mi mente me hacía preguntar ¿Por qué decepcioné yo a mis padres? Una travesura cambió mi vida ¿Cómo me duele ver a mis amigas? Disfrutar la vida, disfrutar su juventud Trujue mi vida, ahora me lamento Cuando ya no haya más remedio Trujue mi vida, ahora me lamento Cuando ya no haya más remedio A mi corta edad, llegué a ser madre ¿Cómo olvidar esos momentos? Donde en mis ojos solo lloraba A mi corta edad, llegué a ser madre ¿Cómo olvidarlo esos momentos? Donde en mis ojos solo lloraba A mi corta edad, llegué a ser madre Una travesura cambió mi vida ¿Cómo me duele ver a mis amigas? Disfrutar la vida, disfrutar su juventud A mis amigas yo les recomiendo Que disfruten su vida soltera Ahora me toca cuidar de mi hijo Darle cariño y un buen futuro A mis amigas yo les recomiendo Que disfruten su vida soltera Ahora me toca cuidar de mi hijo Darle cariño y un buen futuro Perdón te pido mamita linda Jacinta Luciano Rolando Por no escuchar tus consejos Tranquila Laurita, fiel la vida Ser madre soltera no es un delito Es una bendición Vamos Carlitos Tello Lúcete en el alma Así Y te acompaña en la percusión El maestro Roberto Balvin Y nos vamos a Huancayo Cauja, Cerro de Pasco Llegando a más corazones Bailando así, gozando así, chaleando así Contigo Bella Guaduqueña Andras Marquina